Y el último tema es el regalo, es el caramelo. El regalo para cuando te vas la copita de champagne con Charlie, con Charlie García, con Carlitos Alberto Moreno, mi amigo personal. Hicimos Nos Veremos Otra Vez. Muy emocionante, muy emocionante. Me parecía que era muy importante que él esté en este disco. Yo quería que él esté en este disco. Porque él necesitaba estar en este disco. Pero no por una necesidad, porque él no necesita nada, tiene todo en realidad. Tiene todo y él elige lo que él quiere hacer. A mí me gusta la gente que es así también. Me gusta, ¿viste? Que a veces le cueste subir la escalera, pero va a seguir intentando subirla, subirla y va a llegar. Y va a subir. Porque es también un cabezón. Y creo que es el mejor compositor que yo conocí, por lo menos Luis y él. Me parece que fueron los dos tipos que me mataron con los estribillos, con las canciones. Y a mí me encantó siempre la inteligencia de su composición en el sentido de escribir. Y además que sea clásico, músico clásico. Entonces Serú era bajo jazz, rockero, rockero y Charlie, música clásica.